Bien, señores, procedan. Ese es mi hijo. Y ella es la mujer que lo mantuvo secuestrado durante dos años. ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Este niño es solamente mío! ¡Eso es mentira tuyo, Luis! Tú lo sabes perfectamente, así que no vengas acá y intentar demostrar lo contrario, porque no te lo voy a permitir, así ya está yo refuerzo. Un momento, para mí, no me mires, que yo no tengo nada que ver en este. Luis Raúl, yo no voy a discutir contigo ni con nadie. Precisamente por eso me voy a acompañar de tu tribunal. Ellos representan aquí la ley. Y la ley dice que si ese niño nació, mientras Fedora está casada conmigo, ese niño es mi hijo. ¿No es así, señor juez? Totalmente, señor juez. ¡Eso es mentira! ¡Este niño es hijo mío solamente! ¡Degraciado! 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 ¡Degraciado!